Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Los mariachis me acompañan Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da el sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Los mariachis me acompañan Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da el sabor Ay, 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 ay Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, 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 ay